Favoritos de Amazon, encontré este dispensador de jabón para el baño, muy muy bonito y es eléctrico. Lo que me gusta es que trae su cable para recargarlo, no necesitas pilas, así que lo puedes recargar una y otra vez. Tú le puedes poner el jabón de tu preferencia, de hecho tú misma puedes hacer el jabón de espuma. El paquete trae el instructivo para que tú misma lo prepares, así que puedes seguir las instrucciones y hacer tu propio jabón. Cuéntame, ¿a ti te gustaría tener uno?